te vamos a ayudar el método del masazo, es que no tengo maso, es que Thor ya no me quiso prestar el masillo a mí, vaya chicos su sauna, vaya amiguito, siguiente que va para el sauna no déjeme, cuánto tiempo tienen que estar ahí más o menos, aquí tienen que estar hasta que estén otra mana del jocote, yo no sabía que los jocotes tenían manos, si no le pasa nada a él, vamos a probar nosotros un saludo mis queridos guanacas, bueno y siguiendo con las tradiciones de El Salvador, en Semana Santa vamos a hacer una deliciosa receta, que son jocotes y manguitos en miel, vamos a ver como lo que nos queda ahí, verdad ahí tengo yo mi conejillo de India, mi querido esposo, le vamos a dejar de probar primero, no le pasa nada, voy a comer yo bueno amigos, vamos a comenzar con esta delicia, que es el dulce de atado, lo vamos a desatar, verdad viene atado y hoy lo desatamos, lo vamos a desatar, lo vamos a desatar, si, ahí está y lo vamos a peluñar, bueno, así le decimos aquí, verdad, dulce de atado y si ustedes son de esas personas que les encanta ver recetas de todos los países saben que de otras, en otros países le dicen de Pinocchio Pinocchio, pero que le dicen en México y de, ¿cuál del otro? no, no me acuerdo bueno ¿y cómo lo hacen? ay, bueno, fíjense que estaba viendo ahí un video, de que ponen a, a, exprime primero la caña de azúcar y la ponen a hervir por 7 horas luego la baten, la baten, la baten, la baten y la ponen en unos moldes que son de esta forma esperan que se seque, lo sacan y luego, este, unas hermosas artesanas se envuelven con tuza seca lo que es el piloncillo, verdad, o dulce de atado entonces, vamos a darle una ayudadita porque primero vamos a hacer la mielita para que quede delicioso, para que quede sabroso bueno, en primer lugar vamos a hacer la mielita pero antes que todo vamos a hacer lo que se llama, así como dicen los chefs profesionales el mise en place el mise en place el mise en place vamos a tener todos los ingredientes listos, ok? entonces para esta receta vamos a necesitar un dulce de atado mangos no les digo la cantidad porque vamos a ver cuántos vamos a ocupar jocotitos de corona así en tres sazonsotes canela y tengo preparado un litro de agua, así es más le vamos a poner por ahí, verdad? cierto y esos, esos son unos termos que tengo que no hay donde ponerlo y pero lo puse aquí para el café para el café ah, sí, es que miren, esto es delicia con café bueno, vamos a comenzar partiendo aquí esto vamos a ver si no está muy duro de verdad le vamos a ayudar de verdad, mira y porque no ocupaba el método del masazo es que no tengo maso es que, es que, es que Thor Thor ya no me quiso prestar el, el martillo a mí porque se lo devolvieron arruinado jajaja, muy duro le da jajaja jajaja y mira no, es que para levantar el martillo de Thor hay que ser, este, ¿cómo se llama? digna, 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 si y yo, no fui ya no digna jajaja 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 jajaja, pero, ¿a dónde puede ver esa historia? porque la gente no, ah, sí, bueno, mire, déjenme que le cuente este, si usted es primera vez que ve nuestros videos y nunca ha visto, en primer lugar, déjenme decirle que no sabe de lo que se pierde jajaja, ¿verdad? pero de hoy en adelante pongo a Cari Vivo y empiece a verlos mas, ah, abajito aquí, le vamos a dar en la caja de comentarios, este, la descripción del video, óigame bien, de la mejor receta que usted va a ver de como hacer torrejas jajaja jajaja, ¿verdad? y ahí vamos, este, se utilizó la técnica del masazo jajaja jajaja una técnica original de Guanacax, por supuesto, ¿verdad? así que, ahí usted puede ver cómo es la técnica del masazo, si usted la quiere, pues, poner en práctica jajaja solo recuerde que tiene que tener una muy buena mesa para que no le van a quedar en el suelo, jajaja jajaja, con esa técnica jajaja bueno, esto es un poco duro jajaja uy, vos usas cuando te vas a volar los dedos con eso, oo jajaja si mira, está un poco duro, pido jajaja si, está un poco duro jajaja pero ahí va es riquísimo delicioso el dulcer también es rico delicioso eso es lo que ahorita, en estos momentos acá están esforzándose esperenlo que sigan si, yo estoy sudando ahorita los reflectores también, ¿verdad? ¿las cámaras? las cámaras que es famoso y va es famosa apenas la mamá lo conoce vamos a ver vamos a agarrar una horita lo vamos a preparar y para mientras esto esta gente gente hermosa obviamente el piloncillo y el agua junto con la canela bueno ahorita le voy a poner un litro pero si siento que va a necesitar más le vamos a poner más son dos litros o cuatro tazas pero no es real de esos grandes pocillos que usted tiene para tomar café que los que los alvadoreños grandes pocillos que tenemos no es medida de taza yo creo que así va a requerir un poquito más pero vamos a ponerlo por el momento así vamos a abrir aquí van a creer que tengo esta cocina desde hace más de un año y todavía me confunde como ocuparme bueno vamos a una pausa comercial un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos con la receta quieres conocer sobre conspiraciones secretos del universo icebergs extraterrestres y similares pues no tenemos nada de eso pero tenemos increíbles vídeos de viajes tradiciones cultura y recetas típicas salvadoreñas en nuestro canal one attack después de que termines de ver este vídeo te invitamos a ver el vídeo del parque cuscatlán en el que nos encontramos a las presentadoras de hola el salvador en canal 12 así que no dejes de verlos están súper increíbles nuestros vídeos y te podrás dar cuenta de lo hermoso que está actualmente el parque cuscatlán así que no dejes de seguirnos y si dejas de seguirnos te cae una vuelta bueno y después de esta pausa comercial continuamos con lo que sigue vamos a hablar estos deliciosos manguitos que tienen que son mango indio sí y tienen que estar en un punto así que nosotros le llamamos son o sea casi madurándose pero no maduros así tienen un dulzor bien espectacular igualmente los bocos tíos los bocos tíos tienen que estar en un punto sazón hay personas que primero herda en el los bocos tíos hervin 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 y los ponen hervir pues de acuerdo este señor con lo juzgando lo uno pasa ponen a hervir los socotes con agua con cenizas si dicen ellos que es para quitarles lo hace a su servidora le encantan el agridulce o sea lo lo acidito de el bocote en contraste con los dulces del dulce de tapa eso es uno y número dos que también me gusta que queden más así como tronados y negritos así por cualquier cosa ya tenemos aquí un poquito más de agua y en este momento procedemos a pelar los manguitos y ya van a ver soy una experta los pelos y pero super rápido volando tómenme tiempo y 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 Bueno, después de la sudada que pegué, porque si realmente los partí bien rápido, ustedes se fijan, vean, este, vamos a hacerles unas incisiones a los manguitos, hay personas que no se lo hacen, en mi caso particular, me encanta hacérselas debido a que eso permite que la miel penetre y se comparte y se fusione con el manguito para que quede sabrosito delicioso, que se deshaya en la boca, bueno, pero primero le voy a dar a mi esposo para ver si no, si no le pasa nada, le voy a, ajá, usa con el, ah no, si no estás utilizando el hacha, va, ah, sí, es que todo me prestó el hacha de él, porque yo me puse celosa que a Paola le prestó el martillo, a mí me tengo que prestar el hacha, sí, que aquí o hacemos berrinche o hacemos berrinche, bueno, yo le hago varias, hay quienes le hacen cuatro, pero yo le hago varias, porque yo siento que entre más, mejor yo, ¿verdad? Ahí, si a usted no le gusta y usted lo hace de otra forma, pues, excelente, en lo que es su servidora, sí, le encanta, sí, bastante, sí, sí, bueno, yo se las he hecho así, este, voy a necesitar una cucharita, así que producción, por favor, pásenme una cucharita, la cucharita de, eh, de agarradero blanco, por favor, cucharita de agarradero blanco, bueno, cucharota, la verdad, producción, producción, vaya, cucharita de agarradero blanco, muchas gracias, producción, bueno, con esta la vamos a colocar los mangos, porque obviamente no los podemos tirar, porque nos van a chispiar, vamos a poner primero los manguitos, pero antes que todo, vamos a ver cómo va esta cosita, si ya se puede, si miren, ya está hirviendo, vamos a ver si ya se deshizo el dulce, o necesita menearse, menealo, ya está, ya está, mire, ya está, mire qué la carnera, creo yo, entonces vamos a ir colocando de a poquito los manguitos, así que, vaya chicos, su sauna, vaya amiguito, siguiente que va para el sauna, no, déjeme, siguiente, siguiente al sauna, con cuidado, con cuidado, sí, para que no, no hagamos en la chispiazón, ahí, nos vayamos a chilatear todos, ahí, vaya, ahí está, ya me dio hambre, aquí sigue, hay más otro más, otro más, otro más, bueno, vamos a dejar que se empiecen a bañar ahí, en eso tan delicioso, y para mientras, vamos a hacer lo mismo con los jocotitos, estos jocotes ya están previamente lavados, oiga bien, con agua y con jabón abundante, nosotros lo que hacemos, es que ponemos en un guacalito, un poquito de jaboncito, lo hacemos bastante espuma, los metemos ahí, por más de 20 segundos, acuérdense que ahorita está lo del coralillo, y si no, pues también, un mal curso, no se lo quita uno, si realmente no le va bien las cosas, aunque van cocidas y todo, no importa, uno tiene que ser hasteado para hacer las cosas, así que, esto está previamente lavado, y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerle, cuatro o más incisiones, la mayoría de personas hacen esto, creo yo que es lo correcto, porque son muy pequeños, y si le hacemos más, pues se les va a caer su comidita, verdad, y lo, ajá, lo ideal, es comérselo así, verdad, así que es una X, de los hombres X, el jocote X, vamos a hacerlo también rapidón, porque pues así es que, estas tres cosas hay que hacerlas así uno rápido, no, hay que ser alentado, pero no de lentes, no de aliento, bueno, mi querido Wanaka, en este momento también le vamos a agregar la canela, esto es por una técnica alemana, que se llama Alzheimer, o sea, se me olvidó, si, 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 ahí está, se me fue la piscucha, que había que ponerle canela, gente, se me fue la piscucha, y dice, de cuando se te olvida algo, y te odio la idea, y te odio la idea, o sea, se te va la onda, pues, Ahí está, vamos a abrir una movidita, ¿verdad? Miren cómo van quedando los otros lados, miren, miren, qué rico. ¿Cuánto tiempo tienen que estar ahí, más o menos? Aquí tienen que estar hasta que estén. Qué profunda. Qué profundidad. Bueno, ahorita llevamos ¿cuánto? Como unos 20 minutos. Unos 20 minutos, yo diría que quizás una hora. Nunca he tomado tiempo, la verdad, porque ustedes saben que soy nueva en ser chef de televisión, ¿verdad? Entonces, nunca he tomado tiempo, pero sí es aproximadamente una hora, pienso yo. Pero les vamos a decir después, este, ¿cuánto tiempo más? Ya casi estamos con los cocotillos, ya solo me faltan un poquitillo, ¿verdad? Y ya los vamos a colocar. Miren qué delicia. Esto es dicho, gente. Aquí está. Estos muchachos me ayudaron, gracias a Dios, con los cocotes. No crean que partir, sino que comérselo. Bien, puramente. No quieran más. Les cuento que ya huele. Ya huele, ya huele. Algún día con la tecnología van a poder sentir el olor y más adelante, ¿quién sabe si está el sabor? Nadie sabe, nadie supo, pero fue rico. No, fue rico. Bueno, mis queridos guanacas, ya terminamos al fin de hacer estos cocotillos, de partirlos y hoy sí, vamos a colocar los cucharitos. ¿Qué ves con la cucharita? Los primeros, sí. Puñada, vos. Puñada. ¿Cómo dijeron? Como dijeron por ahí. Puñada. Puñada. Del verbo de puñada. De puñadita. Más jocote. Otro poco de jocote. Otra mano de jocote. Yo no sabía que los jocotes tenían manos, ¿no? Así dice la señora del mercado. Sí. Otra mano de jocote. ¿Cuántas manos de jocote va a querer? Ni dos mangos. Yo no sabía que tenían más. Sí. Yo una vez fui donde un señor a comprarle, a comprarle mangos y le dije, ¿cómo tiene las manos, en los mangos? ¿Cuántas manos va a querer? Y yo, no, señora, manos, no, mangos. Tiene un mango. 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 Pues sí, vea. Para darme el precio, dijo. Bien serias. Yo no sé por qué, vea. Uno como es inocente. No entiende de muchas cosas. Sí, huele rico. La verdad, huele rico. Échale. Sin miedo. La última mano. Sin miedo al fracaso. El último jocote. Y se acabó. Hoy sí. Nos vamos a acomodar. Y lo vamos a tapar. Y hoy sí le vamos a subir el fuego porque lo hemos tenido a fuego bajo. Hoy sí lo vamos a subir un poquito para que hoy sí, mírenme. Pero con todo de cosa. A mí no me gusta mucho, mucho jugo porque después se despedazan. Y como les digo, me encanta tronador. Así que aquí le vamos a dar un vuelto. Y nos vemos otro rato, ¿ok? Bueno, mis queridos guanacas, ya pasó una inmedia de estar así herve que herve. Acerquen si veamos cómo va esto, si va queriendo, si va teniendo cara o no va teniendo cara. Sí. Lo vamos a dejar aquí que se enfríe un poquito para que se le pegue la miel. Y termine entronadorcitos así como a mí me gusta. Así que más adelante nos vamos a ver para ver cómo quedó. Y la hueva se la vamos a dar ahí al, ¿cómo se dice? Al comensal. Al comensal. Sí. A ver si no le pasa nada. Si no le pasa nada a él, vamos a comer nosotros. Así que más adelante seguimos con la hueva. Bueno, mis queridos guanacas, aquí está ya. Este es el resultado final de los deliciosos cocotes en miel. Y bueno, vamos a pasar a la hueva. A ver qué tal quedaron, ¿sí? A ver si no queda oxiso el que entra, ¿verdad? Bueno, y vamos a probar. ¡Uy, está caliente! ¡Me quemo! Y vamos a probar estos deliciosos cocotes. Digo deliciosos porque están buenísimos. Se ven buenísimos. Vamos a probar estos deliciosos cocotes. Sople, sople. Vamos a ver. Y ya ven que me estoy quemando. Si no le pasa nada a él, vamos a probarlo. ¡Tan delicioso! ¡Tan delicioso! ¡Tan caliente! ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo fue? Más o menos. Hora y media. Hora y media. Vamos a ver. El mango, mire. ¿Se vea? Quedó bueno. De verdad quedó bueno. No es mentira. No es por nada, pero me quedó bueno. ¡Delicioso! Así que, ya saben, si ustedes quieren saber cómo hacer cocotes en miel, mango en miel, tienen que ver esta receta, ¿sí o no? Así que, les agradecemos todo su apoyo, a todos los que están viendo los videos. Todos los que están comentando, los que están dando like, los que están suscribiendo y, por supuesto, los que están recomendando los videos. Gracias por estar compartiendo. Quédense con nosotros. Vienen más videos. En estos momentos cerramos lo que es la parte de los videos de Semana Santa y la comida, la gastronomía salvadoreña. Pero vienen más videos de viajes, de diversión, de locuras que estamos haciendo. Así que, los invitamos a que queden con nosotros y después de este video tienes que ir a ver otro video que venía también con nosotros o el que pasó de las torrejas que fue este pasado. Así que, cuídense, nos vemos. Chau. 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 Chau.